Gracias a Dios la transición estuvo excelente, uno animado, feliz y por haber alcanzado los logros en esta campaña política, gracias, yo le agradezco al pueblo, pero también conlleva una gran responsabilidad y además de todo esto con respecto a las arcas que usted me habla, la verdad que el día lunes que llegamos fuimos a encontrar una gran cantidad de dinero de nueve quetzales en el banco. Y bueno, eso no nos impide a quedarnos aquí sentados, yo he sido hombre de reto y seguiré siendo así, al menos ayer, disculpe mi pueblo, yo le voy a decir, gasté más de dos mil quetzales de mi dinero para comprarle insumos a todos los trabajadores porque no tenían hoja, no tenían fuede, no tenían lapicero, no tenían nada, pero esto lo estoy haciendo por amor a mi pueblo porque hoy sí creo que Samayac tiene a su mejor hijo y yo le voy a echar ganas. Así como dije en mi discurso, si por un año no puedo recibir sueldo, no importa, pero yo creo que el pueblo me va a avalar y me va a entender. Yo dije también que recibí una vara de edilicia, más no recibí la vara mágica porque yo le pido y le ruego a mi pueblo que me tenga un poco paciencia porque ahorita hasta en inmobiliario nos dejaron, todos se llevaron y bueno, es cuestión que Dios lo va a juzgar y la ley porque ya próximamente va a venir la auditoría. No nos entregó nada, no hubo una transición como lo manda la ley y entramos con actas notariales y un montón de cosas y ahí estamos viendo todavía, nos dejó empleados con aumento y eso es ilógico porque no tienen una capacidad de pago. Estamos viendo eso con nuestro abogado, nuestro jurídico porque es improcedente porque no es posible darle aumento a una persona cuando no está ganando. Pues yo lo siento en mi reto, no me desmayo sino todo lo contrario, gracias a Dios que estamos en línea con el general y yo sé que me van a apoyar. Ya les refugio a Roxana Valdete, nuestra vicepresidenta y esos 18 millones que en primicia tenemos como deuda, pues no me desmayo, yo he sido hombre de reto y por eso estoy aquí esta mañana entregando los colegios con el embajador de Taiwán. Yo creo que ahorita ya no va a ser, vamos a hacer pequeñas obras, no con dinero de la munición, va a ser pura gestión. Exactamente lo que pasó en su tiempo, hicieron varios préstamos supuestamente para hacer obras, supuestamente para hacer pagos a todos los empleados, supuestamente para una red vial. Todo fue supuesto porque no encontramos nada, por eso la auditoría lo va a definir y las autoridades competentes que harán su trabajo para el fin de semana. Pues siempre el beneficio que siempre me he dedicado, el beneficio común porque esto es, hoy hablamos de cambio, pues si ustedes cuando gusten pueden llegar, ya no estamos escondidos, estamos donde se hacían las sesiones y de ahí puede entrar Juan por su casa porque yo le dije que esta es la casa del pueblo y así es.